Para nosotros, pues, triste, ¿no? También dos rojas, dos lesionados, que para nosotros son jugadores importantes. La verdad, las lesiones este semestre no nos han jugado una buena pasada, pero bueno, creo que a pesar de todo eso, los tres puntos es una alegría inmensa para nosotros, ¿no? Motivados por los tres puntos, sabíamos que teníamos que sumar, mínimo traer un empate de una cancha, pues, complicada, un equipo difícil que jugó bien, pero bueno, creo que a pesar de eso, sacamos tres puntos valiosos y es lo importante. Desde el juego con Nacional, el Campino era titular, Juan David, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, sí, desde el juego de Nacional no había tenido la oportunidad de ser titular. Ahora, volver a la titular supone responsabilidad porque, obviamente, un equipo como el América en Cali es protagonista, bueno, más de 30 mil personas, era como una final, ¿no? Era un partido especial. Sí, claro, y más en las instancias en las que está Millonario ahora. Gracias a Dios cuando llegué a empezar de las cosas bien y lo importante ahora en los cuadrangulares es ratificar para que está Millonario en estos cuadrangulares, ¿no? Y creo que ayer lo demostramos en un partido que no fue fácil para nosotros y que todos estuvimos concentrados y haciendo la tarea que el profe nos había pedido. Estamos hablando, Juan David, de González Lazo, indudablemente es un jugador que llama muchísimo la atención, es tal vez el jugador del campeonato en este momento. ¿Cómo es estar al lado de él? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué está rindiendo tanto? No, yo creo que Lazo, pues, en el momento que llegó no tuvo un buen arranque, ¿no? Gracias a Dios se fue cogiendo confianza en un partido, pues, ya después fue marcando goles y eso le ayudó mucho. Nosotros también como amigos y compañeros le ayudamos siempre que estábamos en el terreno de juego y que tuviera tranquilidad y que las cosas se le iban a dar. Y, bueno, a pesar de que se le fueron dando, fue demostrando el jugador que era, fue haciendo goles y ahora, pues, es un jugador importante para Millonario en la parte de arriba. Juan, háblanos de esos minutos de confusión cuando se lesiona a Felipe, cuando hay una, se está planteando un cambio y tú le dices al central que no eres tú el que va a salir, te muestran tarjeta amarilla. O sea, ¿qué pasó ahí en ese momento de tanta confusión cuando Millonario jugaba con nueve hombres? Sí, creo que el árbitro, pues, fue un error más que todo de número. Creo que se equivocaron al poner el número y yo le estaba, pues, diciendo el cambio en Marajó porque nosotros teníamos lesionado que era Jaramillo y él le iba a hacer el cambio. Pero, pues, él no, no, como que en el momento, pues, no, no, no se dio cuenta o no prestó atención a lo que le decía, no miró nada y, pues, me amonesa, ¿no? Entonces, creo que no pasa nada. A veces son errores, somos seres humanos, nos equivocamos y, bueno, no le he hecho la culpa. Creo que en ese momento también de euforia, los mismos hinchas, ¿no? También presionan un poco y creo que me saca amarilla. Y, bueno, creo que hay que seguir, pues, haciendo las cosas bien y creo que el equipo va por buen camino, que es lo importante. No, pero que les quede a ellos de experiencia. Tienen que escuchar a los jugadores. No solo eso, sino que Pérez se queda en la cancha al final. No, ¿por qué le dice que sí? Porque ha habido otros partidos donde el árbitro se equivoca del cambio, el jugador sale y ya después no puede entrar. Recuerda lo que pasó con Junior, ¿no? Claro, claro. Y es mejor, Juan, es mejor apelarla porque, bueno, nunca se sabe, ¿no? No recuerdo quién es el compañero tuyo que va y le dice, pero es que él no es el que va a salir. Creo que Marrugo. Él te autoriza. Creo que fue Marrugo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí llegamos todos. En ese momento llegamos todos, pues, la calentura del partido y todo el árbitro. Sí, eso sí, de verdad. Estaba un poco, pues... Estaba azarado. Estaba azarado por todo lo que estaba pasando. Entonces creo que no es echarle la culpa al árbitro. Igual son cosas que pasan, son cosas del fútbol y esperemos a ver entonces qué pasa con el amarillo. Tienen que apelar para que te quiten esa amarilla. Yo estaba recordando que Agustín Julio cuando jugaba en su última época en Santa Fe le quitaron justamente ese punto. Bueno, decir que Millonario es el favorito después de cabalgar el torneo, después de comenzar jugando en Cali y ganar a América. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que más que ser favorito es la actitud, la gana, la concentración que este equipo, pues, ha tenido en los partidos. Creo que el profe ha analizado muy bien los rivales y eso nos lo ha hecho entender, ¿no? Bueno, pues, cada partido es diferente y el partido que planteó Millonario ayer fue tácticamente muy importante. Gracias a Dios, la que tuvimos, hicimos los goles y eso se vio reflejado en el partido. Creo que al quedar con uno o dos hombres menos por momento, creo que lo supimos resolver bien. Y eso se ve las ganas que tiene este equipo, la concentración y las ganas de título. Yo creo que es hambre el título que tiene este equipo en este momento. Juan, ¿qué conclusiones sacaste de la victoria del Deportivo Pasto frente a la Unión Magdalena, que es el próximo rival aquí en el Campín? Bueno, yo creo que Pasto es un equipo que viene en alza, ¿no? Si no estoy mal, tiene... ha jugado 13 partidos y creo que ha ganado 11 o 10 más o menos, la verdad. Es un equipo que está también guerreando, que está jugando bien al fútbol y eso lo trae motivado. Entonces creo que cuando estemos con ellos va a ser un lindo partido para ver en qué condiciones estamos, ¿no? Y el Unión, te pregunto, porque enfrentando a la Unión aquí en Bogotá, eso fue un partido memorable, en una llave maravillosa que hiciste esa noche con Ovelar, que además ganaron 4-0, tres goles de Ovelar, uno tuyo. Sí, bueno, Unión es un equipo que le cuesta un poco aquí en Bogotá, ¿no? Allá en su casa es complicado, se hace fuerte. Lástima, no hicieron un buen partido contra Pasto, pero bueno, uno en esta instancia no tiene que confiarse de nada. En esta instancia ya son finales, son partidos aparte y ellos van a venir con ganas de revancha aquí a Bogotá, que van a hacer un buen partido y sacar por puntos importantes también para sumar ellos. Sí, es que van a hacer, porque ustedes juegan miércoles, ¿no? Sí, miércoles en la noche. Juegan miércoles, o sea que les toca lunes, martes y ya, o sea, recuperación activa y a jugar, no hay para más tiempo, ¿no? Sí, yo creo que en esta instancia, desde miércoles, domingo, no hay muchos días de recuperación ni de hacer a veces el trabajo que el profe quiere, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo está mentalizado para eso. Sabemos que no va a ser un equipo fácil, pero creo que ganando el fin de semana nos da más tranquilidad para ir a Pasto a hacer otro partido, pues quizás que va a ser una guerra. Gracias a hablar con Felipe después de lo que pasó ayer, de la lesión. ¿Has conversado con él, con Felipe Jaramillo? Sí, claro, él vino con nosotros en el vuelo. En el vuelo, sí. Sí, es una lástima porque lo más seguro de pronto es que lo vayan a operar, por lo que le pregunté. Entonces, creo que eso nos ha afectado también a nosotros como compañeros, ¿no? Es muy difícil, pues, perder otro compañero un mes, dos meses, poder amallar. De pronto rampar el aductor también es complicado, pero bueno, creo que tenemos que estar mentalizados para todo. Estas lesiones no han jugado una mala pasada este semestre, pero gracias a Dios el grupo ha estado mentalizado y enfocado en lo que quiere y todo el que ha entrado ha respondido de la mejor manera. Juan David, qué bueno que, bueno, en el canal y nuestros programas, pues la audiencia son muchos hichas de millonarios, otros equipos, pero qué bueno que salga de su boca en una de las respuestas anteriores la frase de restar la importancia al tema del árbitro, porque usted se imaginará cómo están los hichas de millonarios cuando vieron el partido, los que están acá en Bogotá por televisión y se ensañan con el árbitro por la cantidad de tarjetas, por los errores, pero usted que estuvo ahí en el campo y entiende un poco cómo se manejan esas calenturas y el momento, al final el equipo termina ganando los tres puntos, ¿qué es lo que han recalcado todos? Sí, claro, sabemos que no es fácil porque todos nos equivocamos, todos somos seres humanos a veces dentro de la cancha, es un partido que no es fácil para el árbitro, es un partido complicado, es un partido difícil, entonces pronto él a veces se equivoca o piensa en otras cosas y pues no es venir a echar la culpa al árbitro de lo que está pasando, creo que son momentos y son jugadas en las que él tiene que tomar decisiones rápidas y es normal que de pronto se equivoquen una en otra, pero bueno, creo que nosotros estamos contentos por el resultado y a cada uno de nosotros a pesar de las lesiones y las pulsiones, en el día de ayer veníamos felices, creo que son tres puntos valiosísimos para Millonario, una cancha que es muy complicada y que ayer se demostró la calidad de equipo que es América y el buen fútbol que hicimos. Claro, cuando no se tiene mucho tiempo para trabajar, que es casi siempre, bueno, han aparecido las tabletas, los computadores, los mismos celulares donde les envían cosas para que ustedes estén antecedidos a quién van a enfrentar, ¿el profe Pinto utiliza esas ayudas o sigue siendo verbal para explicar lo que quiere de cada jugador? El profe Pinto es un obsesivo el fútbol, él todavía estamos con el video, él vemos tres y cuatro videos del equipo rival y eso es algo que a nosotros nos ha ayudado bastante porque él nos dice lo que tenemos que hacer al momento del partido y creo que este equipo se ha mentalizado y ha estado concentrado en lo que el profe le ha pedido y se vio reflejado en el partido de ayer con uno de jugadores y un equipo como América que no encontraba por dónde llegar, y eso se ve reflejado en los videos que el profe nos enseña cada día. Eso está muy bien. Juan, qué bueno.